Ustedes a alguien y a ti te gusta físicamente y dices, ay me la está linda. Y me enamoré, no lo podía creer, no lo podía creer. Hace mucho creía que no podía llorar. Porque si de figura pública siempre van a hablar bien o mal de ti, siempre. La mujer es lo primero que hay en el mundo, lo primero que se respeta. No es un secreto para nadie que la separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo tomó por sorpresa el mundo del espectáculo, pues justamente ellos anunciaron su divorcio luego de 13 años de relación. Sin embargo, luego de esta triste noticia, el nombre de estos actores sigue siendo tendencia en el mundo del espectáculo, pues ahora recientemente aseguran que Carmen Villalobos ya incluso se está dando la oportunidad con un nuevo amor. Recordemos que fue justamente en el mes de julio cuando la actriz estuvo confirmando su ruptura y su divorcio a través de un comunicado que ella estuvo publicando en forma de video en sus redes sociales, mismo en el cual mencionaba que iba a ser la única ocasión en la que ella hablaría sobre este tema. Y en aquella ocasión ella mencionó, Estoy aquí para confirmarles que Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo. La felicidad debe primar ante todo. Sin embargo, han sido muchos los rumores que han salido a relucir en torno a esta separación, misma que resultó ser bastante sorpresiva en el mundo del espectáculo y para todos los seguidores de esta querida pareja, quienes además también han hecho ciertos cuestionamientos sobre la intención de que estos famosos tengan una nueva relación a futuro. Y todo parece entonces indicar que esta famosa actriz colombiana ya pasó la página relacionada a su divorcio y está lista para entregarse al amor. Todos estos rumores de un posible romance de Carmen Villalobos surgieron luego de que el periodista Ariel Osorio estuviese afirmando entonces que le habían confesado a algunos pajaritos que había surgido algo entre la conductora y Horacio Pancheri, quien recordemos es el ex de Marimar Vega. En palabras entonces del periodista, él aseguró, ella estaría saliendo con su compañero de grabación, pues según allegados al reality, mientras estaban en labor culinaria salían chispas y cruzaban miradas. Sin embargo, este no fue el único detalle que salió a relucir sobre el nuevo amor de esta famosa, porque además también en dicho programa también se aseguró que esta parejita ya incluso había disfrutado de algunas escapadas románticas. Nadie sabe a dónde se fueron, pero salieron juntos de la fiesta. De hecho, también Carmen Villalobos estuvo dejando un misterioso mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram que podría dar ciertas pistas a este nuevo romance. La distancia solo aumenta el deseo de reencontrarse. Todo esto lo publicaba la también actriz junto a un emoji en forma de estrella, y precisamente sus seguidores se percataron de que ella compartió dicha imagen después de que Horacio Pancheri había abandonado el proyecto en el que ambos participaban. Y tal parece entonces que Carmen Villalobos ha decidido seguirle los pasos a su ex, Sebastián Caicedo, pues justamente se mantiene bajo perfil y ha decidido hacerle caso omiso a estos rumores. Una situación que bastante ha favorecido a Sebastián Caicedo, pues recordemos que el actor también ha sido recientemente vinculado sentimentalmente con la modelo Juliette Román. Pero él ni ha confirmado ni ha negado esta relación. Así que tal parece que Carmen Villalobos decidió actuar de la misma manera y justamente seguir adelante sin confirmar ni negar su romance. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!